Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues estamos nuevamente con nuevas actualizaciones para nuestro dispositivo xiaomi pues tenemos una nueva actualización para la captura de pantalla de nuestro dispositivo xiaomi la cual es una versión de hyper os la que ya está disponible para nosotros descargarlo y actualizarlo manualmente entonces si es que tú quieres actualizar tu captura de pantalla a la versión de hyper os entonces no te muevas que comenzamos como te estaba diciendo ya tenemos una nueva actualización para nuestro dispositivo xiaomi pues esta nueva actualización es una versión de hyper os la cual es para nuestra captura de pantalla esta actualización es la versión de 1.4.100 la que ya está disponible para nosotros descargarlo y actualizarlo manualmente pues si es que quieres actualizarlo no te preocupes que en la descripción de este vídeo te voy a dejar el link para que tú puedas ingresar y actualizarlo sin ningún problema entonces pues como siempre antes de actualizar nuestra captura de pantalla lo que vamos a hacer es vamos a mirar qué versión tenemos en este momento utilizando para eso ingresamos a configuraciones presionamos donde dice aplicaciones presionamos donde dice administrar aplicaciones y aquí en el buscador vamos a poner captura de pantalla presionamos y aquí podemos ver la versión que estamos utilizando en este momento de captura de pantalla la cual es la 1.4.92 y ya vamos a actualizar a la última versión que está disponible la cual es la versión de 1.4.100 la versión de hyper os entonces lo que vas a hacer es vas a ingresar al link que te voy a dejar en la descripción de este vídeo aquí nos va a aparecer ese apartado lo vamos a presionar en esta flechita que va hacia abajo presionamos en descargar y aquí presionamos donde dice descargar de todos modos pues este anuncio que dice que es posible que el archivo sea dañino pues nos aparece porque nosotros estamos descargando actualizaciones mediante nuestro navegador y no mediante nuestra aplicación de play store así que pues con normalidad vamos a presionar donde dice descargar de todos modos y aquí ya va a empezar a descargar nuestra nueva actualización la cual tiene un peso de 7.87 megabytes así que vamos a dejar que termine esta descarga una vez que descargó vamos a salir y vamos a ingresar a nuestro administrador de archivos presionamos donde dice más y presionamos donde dice transferencias y descargas y aquí ya lo tenemos descargado nuestra nueva actualización de captura de pantalla la versión de hyper os así que vamos a presionar presionamos donde dice instalador de paquetes y aquí dice captura de pantalla deseas actualizar esta aplicación vamos a presionar donde dice actualizar aquí va a pasar por el análisis de seguridad de nuestro dispositivo xiaomi para ver que no tenga ningún virus que pueda afectar nuestro celular aquí como puedes ver ya pasó las pruebas de seguridad así que vamos a presionar donde dice abrir y ya tenemos nosotros nuestra nueva actualización de nuestra captura de pantalla ahora si nosotros ingresamos a configuraciones aplicaciones y aquí administrar aplicaciones y aquí en el buscador vamos a poner nuevamente captura de pantalla y vamos a ver aquí ya la nueva versión que nosotros ya acabamos de actualizar la cual es la 1.4.100 bueno esta nueva actualización de captura de pantalla que nosotros acabamos de hacer pues nos da una función que muchos hemos deseado la cual es de poner un marco a nuestra captura de pantalla por ejemplo en la parte arriba nos aparece que dice añadir marco de teléfono bueno en la versión anterior nosotros no teníamos pues esa función si nosotros presionamos aquí aquí como puedes ver dice descargando el marco pues vamos a esperar un momentito como puedes ver ya agregó un marco a nuestra captura de pantalla bueno este marco va a ser dependiendo el modelo de dispositivo que nosotros tenemos utilizando bueno en este caso yo tengo utilizando el redmi note 12 pro 4g por eso que tiene este diseño el marco en mi captura de pantalla pues si nosotros lo queremos eliminar solamente presionamos arriba donde dice eliminar marco de teléfono y ya nos va a aparecer pues como antes nuestra captura de pantalla bueno a mí me gusta que tenga un marco así que lo presionó nuevamente y ya pues como puedes ver ya tenemos esa nueva función que muchos de nosotros pues deseábamos en nuestra captura de pantalla pues entonces si es que tú quieres tener esta nueva función del marco en la captura de pantalla entonces te recomiendo que actualices tu captura de pantalla a esta nueva versión de hyperOS si es que te ha gustado este vídeo pues apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo y conmigo hasta el próximo vídeo dios te bendiga